Bienvenidos a la Resound Design Session número 2 Y es que hoy te voy a mostrar un método que te va a ayudar a mejorar tu sound design Porque hay muchísimas maneras de hacerlo, no solamente practicando claramente Sino que la de hoy va a ser un tanto evidente pero créeme que te va a gustar Y a ver, entrando directamente en materia es recreando sonidos de tus canciones favoritas Y a partir de ahí experimentar y crear algo diferente Porque sí, al final del día el sound design no se trata nada más en recrear y listo Es poder encontrar también tu sonido Pero bueno, vamos a empezar para los que sean nuevos y no hayan visto la primer session Que se las voy a dejar por aquí Debo dejar claro que este video simplemente busco experimentar a ver qué es lo que sale Cómo puede salir algo muy bueno, cómo puede salir algo muy malo Y para esto vamos a un ejemplo pues sencillo que es la canción de Karol G Que es la canción más 57 con toda la escena popular de Colombia Y aquí ya la tenemos Ok Evidentemente lo que voy a hacer aquí es Stretch Pro y le voy a bajar pues Suena feísimo Simplemente voy a omitir esto y lo que queremos recrear es el instrumento Esta ocasión vamos a utilizar inteligencia artificial porque el futuro es hoy viejo Así que lo que buscamos es Nosotros vamos a requerir este plug Me gusta esto de aquí Así que vamos a agarrar esta sección Y le vamos a dar Command G o bueno Control G Para tener esto de aquí A ver, nosotros abrimos esto Y nos damos cuenta que lo tenemos en la nota de D sostenido Que es lo que vamos a hacer ahora nosotros Es simplemente bajarlo a la nota C Que vamos a bajarle 300 semitonos Que es D, C y C Ahora sí ya Perfecto Ya está esto Así que nada más vamos a darle aquí Clic derecho y clic derecho Y esto lo vamos a ampliar Si se fijan ya tenemos un fragmento como del plug que se utilizó Lo que nosotros vamos a tratar de hacer esto es recrearlo Pero lo vamos a hacer de una forma bastante diferente Y le vamos a dar la entrada a un plugin bastante bueno Que de hecho también nos está patrocinando Que es el Simplant Yo creo que ya lo vieron Ya lo han visto en muchos lugares Incluso en la Resound Design Station 1 También lo utilizamos Este plugin Se pueden hacer muchísimas cosas con esto O sea, verdaderamente se puede hacer Algo loco Ok, aquí ya nos llevaríamos muchísimo rato En esto sin embargo Lo que vamos a utilizar es la opción de Genopatch Y simplemente lo arrastramos En este caso Algo que pasa con Simplant Es que el sonido te lo va a convertir automáticamente en mono Sin importar que este estuviera en estéreo Que se yo, dense cuenta Totalmente en mono Lo que vamos a dar es en Generate Patch Y lo que va a hacer es A través de inteligencia artificial Lo va a resintetizar Ok Lo está interpretando de ver Cómo estuvo hecho este sonido Y nos va a dar Como ustedes están escuchando Muchas variantes del mismo Voy a agarrar aquí el Edison Voy a darle en Default Y le voy a dar on Input Entonces lo que vamos a hacer Es simplemente darle Play Y todo lo que esté sonando Se va a empezar a grabar Aquí en el Edison En este caso Ya tenemos la muestra original Y de aquí vamos a empezar Ok, eso me gustó No tanto Ese está bueno Este está duro Ese está bueno Con esto ya nos vamos aquí al Edison Y simplemente vamos a darle aquí Tal cual Ya tenemos estas muestras Las vamos a pasar de esta forma Y lo que vamos a hacer aquí Es también muy sencillo Vamos a hacer un tipo de multi-key Por así decirlo Que esto nos da Muchas cosas Para muchas posibilidades Más bien En este caso Me voy a quedar con la muestra original Que es esta Esta nos había gustado Y aquí voy a agarrar A recortar Pues todas las que A mí me convenzan Y las que yo quiera Que estén dentro de este preset Que vamos a crear Genial Si se dan cuenta Aquí No ni siquiera estamos tratando De recrear ya el sonido Sino que estamos creando Nuevos sonidos A partir de el principal Que bueno Aquí ya tenemos Nuestras 4 o 5 tomas Que yo creo que con esas Están perfectas De hecho Esto es lo que voy a hacer Ok Ya con esto Lo único que voy a hacer Es aquí Todas estas Las voy a consolidar Tal cual Y ya nada más Le damos en Start Se van a consolidar todas Y listo Aquí ya lo tenemos Ahora ¿Cuál va a ser la función De todo esto? Va a ser Vámonos Aquí en este caso Darle con Command E Y después de esto Vamos a guardar Y aquí lo vamos a guardar En algún lugar Cualquier carpeta Que ustedes gusten Es más Yo lo voy a guardar Directamente Aquí mismo En esta que nos está dando Y es el mismo proceso Que van a repetir Con todos los demás Perfecto Una vez hecho esto Vamos a reemplazar Este por un Pigments Ok Ya que Pigments Tiene una función Para poder cargar Samples Y nos da una opción Hasta de cargar 5 samples Que es lo que nosotros Buscamos De hecho vamos a darle Aquí New preset Ya lo tenemos aquí Listo Vamos a cambiar Esto por sample Y aquí vamos A cargar Un nuevo sample ¿Cómo lo vamos a cargar? Voy a darle Aquí en import file Y voy a empezar A añadir Este de aquí Ok Ya tenemos este Que vean Y así vamos a añadir Los demás Ahora lo que vamos a hacer Es darle en edit Y vamos a darle Ah no Es en mapeo Vamos a darle en random Escuchen Si se fijan Aquí va Cambiando Entre las muestras Esto está bueno Vamos a bajarle Incluso 12 semitonos Vamos a todo Vamos a darle Un ¿Qué será? Multibanda Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Vamos a tratar De cambiar Un poquito Lo que es Este ataque Y aquí es una Nueva versión Y siento que es más Único Porque estamos Creando diferentes Versiones del mismo Sonido Y que cada una Tiene una textura Distinta Y aún mejor Que cada vez Que tocas una nota No va a ser la misma Entonces esto Termina dándole Un toque de personalidad Enorme Es más Incluso teniendo esto Vamos a irnos A unos midis A ver Vamos a cambiarlo Ok Por ejemplo Aquí nosotros Ya podemos empezar A modificar Un poquito más Esto Si se fijan Estamos teniendo Hasta como Un sonido Súper análogo Ok Y para darle Un toque más Análogo Nos vamos a ir A un LFO Y vamos a jalarlo Hasta Fine Y esto es lo que Vamos a buscar Sink Fragments No importa A ver A ver A ver Vámonos Vamos a crear Algo acá Ok Se dan cuenta Como aquí Ya empezamos A tener esto De aquí A ver Vamos a copiarlo Y vamos a empezar A darle A consolidate Genial Ok A ver Vamos a hacer Una mezcla De todo esto Así Ok A ver Incluso Como Grossbeat Vamos a subirle Vamos a subirle A ver Y este es Creo que me voy a quedar Con esta partecita De aquí A ver Vamos a empezar A morfear Esto A ver Para acá Y vamos a meterle Unos drums Ok Creo que este Le va a quedar Perfecto Si Si le va a quedar Perfecto Ajá Si se fijan Como Conseguimos Algo Muy 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 Diferente Y en sí Esto es todo Por esta Resound Design Session Espero que te haya servido Este método Ojo Es un método más Para practicar Tu sound design ¿Por qué? Porque no solamente Es hacer sampling De la canción Elegir un fragmento Pasarlo a través De Scene Plant Y probarlo Si no Que también Es como lo empieces A desarrollar Dentro de Pigments U otro Sintetizador Que te permita Poner más de una muestra Así que ya sabes Si te gustó este video Déjamelo saber Aquí en los comentarios Y veamos que traemos Para la siguiente Resound Design Session Si te interesa Ver como hago Un beat de reggaetón De 0 a 100% Bueno Te dejo este video De aquí Para que vayas a verlo Y sin nada más Que decir Nos vemos Dentro Adiós Adiós Adiós